La policía de Pedro Juan Caballero informó que en el lugar donde se produjo el ataque, fallecieron seis personas. Entre las víctimas fatales aparece un adolescente de apenas 16 años, Liz Noelia Benítez, y así también se confirmó que un niño resultó herido. Sí, efectivamente, seis personas fallecidas tenemos acá en el lugar. Estamos aborando a la fiscalía de turno para que se pueda identificar las personas fallecidas que están acá. ¿Entre ellos hay un menor de seis años? Hay un menor que fue trasladado al centro de salud. Eso se está abricando, sí, fue trasladado de acá en el lugar. ¿Ya habrías fallecido o no? No me he informado que tiene un repilón. Los demás fallecidos fueron identificados como Sergio Daniel Cabrera Benítez, de 20 años, Alcides Alexis Ayala, de 26 años, Pedro Valdés Sánchez, de 26 años, y Diego Gustavo Rolón Cabrera, de 24 años. Según testigos, los disparos fueron efectuados por ocupantes de una camioneta blanca que se detuvo repentinamente frente a la vivienda, donde las víctimas se encontraban ingiriendo alcohol. El homicidio múltiple se produjo en la fracción Amistad 2 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, sobre la calle Augusto Celada, entre Urutahú y Coroshire. Amistad 2 de la ciudad de Pedro Juan Cabrera, de 24 años,